Un fuerte operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se registró en el municipio de Valladolid tras la ejecución a balazos de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. El hombre fue identificado como Manuel B., quien recibió varios impactos de bala, lo que ocasionaron su muerte en el predio de la calle 23 con 22B del fraccionamiento San Isidro II, esto alrededor de las 3 de la tarde del martes. Según las investigaciones, el hombre era originario de Isla Mujeres y hace aproximadamente cuatro años había un taller de reparación y desmantelamiento de vehículos, mismo donde fue ejecutado. Los vecinos reportaron al 911 que se escucharon detonaciones, por lo que de inmediato se estableció un operativo en todo el oriente de la entidad.